El Plan Candado en Cali se moviliza con más de 400 uniformados en 33 puntos de la capital Vallecaucana que son estratégicos para asegurar la ciudad durante los eventos internacionales como el Festival de Petronio Álvarez, el Mundial Femenino Sub-20 y la COP16. Es un trabajo articulado de la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia con la Fuerza Pública, Policía Metropolitana de Cali, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Colombiana que nos va a permitir hacer un simulacro de Plan Candado. A través de 33 puntos priorizados con presencia institucional que nos va a permitir tener una oportuna reacción ante cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad de los caleños. Llámese un hurto, un vehículo, un secuestro que nos permita tener una reacción para poder cerrar la ciudad y realizar las capturas a que haya lugar ante un hecho que altere la seguridad. Es un ejercicio que va marcado en los grandes escenarios o eventos que van a realizarse en Cali en ese segundo semestre como es el Festival Petronio Álvarez, como es la Copa Mundial Sub-20 de Mujeres y como es la COP16. Ya estamos trabajando articulados para garantizar la seguridad y que los caleños se sientan tranquilos y seguros con presencia de la Fuerza Pública. También va a estar acompañado por un componente tecnológico de aeronaves remotamente tripuladas, drones, helicópteros de la Fuerza Aérea, helicópteros de halcón de la Policía Nacional complementados con las cámaras de seguridad que nos van a complementar el servicio de seguridad tanto con toda la capacidad de talento humano como la parte tecnológica que cuenta en este momento la ciudad. ¡Gracias!